Dale que sopa torcido, no se te vaya a caer Que cose, que pinta, que linda que está Tira, que tira, que lindo que va Polleras de trapo marcando el compás Cañas ligeras que saben volar La de más peor a que llega hasta el sol Si, si Con meta de la farola Niña del parque robó Que cose, que pinta, que linda que está Tira, que tira, que lindo que va Es un retobado del viento del sur Violeta pintando el cielo azul La de más peor a que llega hasta el sol Si, si Tira, que tira y trepa Y con la cometa se fue mi amor Ay, que tira, que tira y sube Y hacia las nubes me voy Hay, que tira, hay, que tira Y trepa y con la violeta se fue mi amor Hay, que tira, hay, que tira y sube Y hacia las nubes me voy Y hacia las nubes me voy Tira, que tira y hacia las nubes me voy Y hacia las nubes me voy Y hacia las nubes me voy Ay que tira, ay que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor Ay que tira, ay que tira y sube y así las nubes Ay que tira, ay que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor Ay que tira, ay que tira y sube y así las nubes de hoy Ay que tira, ay que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor Ay que tira, ay que tira y sube y así las nubes de hoy